Pero ahí mismo en el Consejo del IEG siguieron los debates. Francisco Javier Martínez Bravo, el representante de Morena ante el Instituto Electoral de Guanajuato, pidió a los consejeros que reconsideren la posibilidad de aumentarse el sueldo ante la crisis por la que atraviesa el país, que no sólo es económica. En respuesta, la consejera Indira Rodríguez Ramírez fue muy beligerante. Le dijo al representante de Morena, vengo a trabajar gratis, si usted me garantiza que bajándome el sueldo se terminan los problemas del país. Indira Rodríguez, quien es originaria de Irapuato, fue colaboradora de la doctora Arminda Balbuena, excoordinadora del Centro para el Desarrollo Democrático del Extinto IFE, quien es actualmente cónyuge del consejero nacional Marco Antonio Baños. Se especula que la llegada de Indira Rodríguez como consejera del Organismo Público Local Electoral de Guanajuato que sigue llamándose IEC, se vio favorecida por esa relación. Luego de que se dio a conocer que en el presupuesto planteado para 2015, el Instituto Electoral previó una partida para incrementar hasta en un techo de 46% el sueldo de los seis consejeros electorales y en un porcentaje menor del presidente del órgano electoral. Ello suscitó la intervención ayer del representante de Morena, quien les hizo un llamado para que se olvidaran del incremento, incluso para que se disminuyeran el sueldo y les puso porcentaje al 50%. Actualmente un consejero gana 86 mil pesos brutos, de ahí le descuentan impuestos, le queda un neto de alrededor de 60 o 61 mil pesos. El representante de Morena, Martínez Bravo, les pidió dar muestras de sensibilidad y ética. Esta es parte de la polémica, esto es lo que contestó la consejera Indira Rodríguez. Si a mí usted me garantiza que el bajarme el sueldo al 50% va a remediar la situación, la que estamos pasando y que a mi familia no le va a pasar absolutamente nada y que eso va a orarse de magia, lo va a agitar, yo asumo el compromiso y me bajo el sueldo en este momento, no al 50%, sino al 50% siquiera al 70% o vengo a trabajar gratis. Si usted me garantiza que esa es la solución, pero si los consejeros ganan menos, esto se arregla, porque eso entiendo de la carta, que con eso se va a solucionar. Y conmigo me parece que son medidas más fuertes que no se han resuelto en los últimos años. Bueno, ahí está la explicación un poco titubeante de la consejera. No fue la única expresión polémica. Otro consejero, Santiago López Acosta, también cercano al consejero nacional, Marco Antonio Baños, responsabilizó a los medios de comunicación de manipular o de tergiversar la información sobre el aumento, lo que generó que el debate se prolongara un buen rato, más de hora y media. El resto de los consejeros también señalaron el proceso de selección por el que tuvieron que pasar para poder llegar a ser parte del órgano electoral. Bueno, ahora tenemos que pagarles por el que les dieron trabajo, porque pasaron los exámenes para darles trabajo. Escuchemos lo que dijo el consejero Santiago López Acosta. Y no nos dejemos llevar simplemente por notas periodísticas manipuladas y tergiversadas, como ha sido el caso y como hemos estado señalando reiteradamente, para tratar de aclarar esta situación, y que parece ser que en los medios de comunicación desafortunadamente no nos han atendido en ese sentido para aclarar esto. Entonces, es un gesto de una nota tergiversada y manipulada, que no correspondía a la verdad y a la realidad, y lo hemos estado señalando reiteradamente. Bueno, no evidenció absolutamente dónde estuvo la tergiversación, dónde estuvo la manipulación. Hay que decir que la información sobre el incremento de sueldos surgió, pues, de una investigación periodística producto de algunas informaciones que llegaron de manera extraoficial. ¿Por qué pasó esto? Porque los consejeros no fueron transparentes, porque nunca informaron que pensaban hacer una previsión para un aumento de sueldos en 2015. Porque lo hicieron en lo oscurito. Eso es lo que pasa cuando no hay transparencia.